Fue una cosa impresionante, impresionante lo que había de basura aquí. Y quiero darle las gracias al gobierno del estado, al gobernador Jaime Rodríguez Calderón, que luego puso mano a la obra, andándonos a protección civil estatal. Ya estamos haciendo el reporte completo de todos los puentes, de todos los daños, mejor dicho, que nos hizo aquí en Caderita. Gracias por ver el video.